Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero Que estés Súper 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 Bien Hoy Traemos Una indumentaria Diferente Podéis ver que parece Como una especie de caftán indio de seda En realidad es un caftán indio de seda No es que lo parece que quiero ver Que compré esta misma semana Y aquí llevo Una piedrecita Amarilla Que significa Iluminación Y eso es porque Hoy Vamos a hacer una meditación Para Ti Para que te ilumines Y te relajes Y te duermas Con ella Y con estas maravillosas luces Y la galaxia Que tenemos por aquí atrás Y las estrellitas Que algunas me salen en la cara Espero que no os molesten mucho Pero bueno Dicho esto Vamos a empezar con la meditación Y primero vamos a hacer unos preparativos Vamos a encender Tres cositas Que nos van a ayudar A ponernos En caliente Para poder dormir La primera Una velita Aromatizada Para que nos relajemos La segunda Palo Santo Palo Santo Para limpiar Nuestra alma Y nuestra aura De todas las malas energías Que podamos tener Y por último Un incienso especial Para la meditación Que va a ayudar A que nos focalicemos En nosotros mismos Y nos olvidemos De todo lo demás Así que Vamos A empezar Con la vela Así que Así que Vamos a empezar ¡Suscríbete! Vamos a encenderlo. Y vamos a echarla a un ladito para que nos ayude en nuestra meditación. Ahora vamos a encender el palo santo y voy a realizaros una limpieza a distancia de vuestra aura. Ahora, ahora, ahora. ¡Suscríbete! 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 tu energía limpio tu aura con este palo santo y ahora vamos a encender limpianos para empezar con la meditación tsss 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 El incienso Ayuda A concentrarnos En lo que estamos buscando Ahora tengo aquí dos piedritas Que nos van a ayudar a que entremos en la meditación Y vamos a empezar ya con la misma En primer lugar quiero que te pongas en un sitio cómodo Donde no estés ni con los brazos ni con las piernas cruzadas Porque tienes que estar lo más abierto posible al universo Para recibir la energía que él te quiere entregar Y poderte relajar con el clima Una vez que hayas encontrado esta posición Vamos a hacer un ejercicio de respiración cerrando los ojos Vamos a inspirar aire por la nariz Y lo vamos a expulsar por la boca Vamos a hacerlo una vez juntos Aguantamos Aguantamos Y expulsamos Y ahora repetimos Pero esta vez sentimos Cuando expulsamos el aire Nuestros ojos pesan Un poquito Y no lo vamos a expulsar Y repetimos Y notamos Que los ojos pesan todavía más Empezamos a cerrarlos y nos damos cuenta de que no podemos abrirlos. Ahora estamos rodeados de oscuridad y sentimos que nuestro cuerpo se está hundiendo en esa oscuridad pero de repente vemos un punto de luz y ese punto de luz se va haciendo cada vez más grande. Y llega un momento en el que la luz llena la habitación y aparecemos en un bosque. No sabemos muy bien dónde estamos pero reconocemos la naturaleza. Empezamos a caminar pisando las hojas secas y nos vamos introduciendo cada vez más en el bosque que nosotros mismos en nuestra imaginación inconscientemente estamos creando. Y de repente de la nada aparece una casa con una escalera de caracol. Seguimos avanzando hasta esa casa. Pero antes vemos un riachuelo y nos paramos a ver las piedras. Cogemos las piedras con la mano y empezamos a pensar, a identificar cada piedra con un pensamiento negativo que nos atormento que nos atormenta en nuestro interior. Y lo dejamos ir soltando la piedra en el río. Pasamos de tener la mano lleno. Pasamos de tener la mano llena de piedras a tener cada vez menos y a sentirnos cada vez más ligeros. Como si al soltásemos esos pensamientos, esas sensaciones negativas que no nos dejan descansar. Una vez con todas las piedras de vuelta al río, seguimos andando hacia la casa. Pisando una vez más las hojas secas. Y de repente nos paramos frente a la escalera y vemos que tiene diez escalones. Así que tomamos aire. Y subimos el primero. Al subir el primer escalón sentimos que nuestro cuerpo está cada vez más ligero, como si flotásemos por encima del suelo. Así que subimos tres escalones más. Uno. Dos. Y tres. Estamos casi a mitad del camino para llegar al final de la escalera. Y aún no sabemos qué nos depara el final de la escalera. Así que seguimos avanzando un escalón más. Ya en el mitad del trayecto, miramos hacia atrás y vemos que el bosque se ha convertido en una laguna que rodea la escalera. Así que no queda otra opción. Hay que seguir adelante sin mirar atrás y sin pensar en qué pasaría si volviésemos al punto de partida. Bueno, vamos a seguir adelante. Avanzamos. La sexta. La séptima. La octava La novena Y la décima Hemos llegado al final de la escalera y vemos una puerta de madera antigua Una puerta de madera donde vamos a llamar Y de repente nos abren la puerta y nos vemos a nosotros mismos Como si esa puerta abriese una realidad paralela Un espejo donde vernos Y observarnos Y decirnos Aquello que nos queremos decir y no nos decimos Nos decimos que todo va a estar bien Que no hay que preocuparse por cosas que no tienen remedio O que tú no les puedes poner remedio Que hay que ser un poco más permisivos con nosotros mismos Y no tan exigentes Y que tenemos que dejarnos libres Tenemos que dejar marchar Esos pensamientos que ennegrecen nuestra alma Que no nos dejan descansar Y vemos Como ese reflejo Cada vez se va haciendo más borroso Al igual Al igual que todos esos pensamientos Que nos Hacen No poder dormir No poder parar de pensar Con la cabeza A diez mil por hora Y ese reflejo Y ese reflejo Se convierte De nuevo en oscuridad Y esa oscuridad Es luz Y esa luz Es lo que tú quieras Porque ahora Estás dormido Y eres tú El que se tiene que encargar De soñar De imaginar De sanarse Y de descansar Espero Volverte a ver pronto Chao Chao